Un gusto saludar a los compañeros de la red de noticias Alvavisión. Les saluda Carla Góchez desde El Salvador y quiero compartir con ustedes información sobre los datos que han actualizado el gobierno sobre las afectaciones de la tormenta tropical ETA en nuestro país. De momento se mantiene la alerta roja en los 262 municipios y todavía están activos 56 albergues que resguardan a más de 2.200 personas. Y respecto a la ayuda que anunció el presidente de la República Nayib Bukele, que se realizaría a los países vecinos como Guatemala y Honduras, se han desplazado ya algunos socorristas para asistir a estos países. El presidente además anunció que enviaría ayuda alimenticia y maquinaria, pero hasta el momento según las autoridades todavía se encuentran realizando las gestiones para que más equipo humano pueda trasladarse a estos países. Además, todo el personal se realizará la prueba PCR para descartar contagios de COVID-19. Así la información que tengo para compartir con ustedes, regreso la señal.